Este es nuestro debate del Dicho de hoy. Y la mesa más picante del Dicho está aquí con nosotros, Melina, Samantha y Bianca de Sousa Niñas. Les tengo el día de hoy una pregunta encuesta y me dicen si están a favor o en contra. A favor o en contra de avisarle a tu pareja todo el tiempo dónde estás. ¿A favor o en contra? En contra. Totalmente en contra. ¿Tú? ¿A favor? Yo también estoy a favor. A ver, si tienes pareja, si tienes pareja, le tienes que estar avisando dónde vas, por seguridad. Es que sí. Por respeto. Bueno, pero decides avisarle, pero no le tienes que avisar. No, sí, tienes que avisar. Es que Alex hizo mal la pregunta. No, 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 lo hice bien. Le tienes que avisar. Oye, entonces, ¿para qué quiero tener pareja? Entonces, que haga lo que quiera. Pero ahora que resulta que tener pareja es que tener a alguien que te esté vigilando y diciendo qué haces y qué no. No, somos seres individuales. Te están cuidando. No, no, no. Es que cambien la dinámica. Es cuidado. Es amor. No, es el posesivo. Eso no es amor. Eso es amor tóxico. No, eso no es amor tóxico. Eso es respeto. Eso está maquillado de amor, pero no es amor. Eso no es amor. O sea, tú preferirías que tu pareja no te pelara. No, no me peles. No, alguien te dice. Escuchen, alguien les dice. Me marcas, te voy a seguir el celular, cualquier cosa. Lo cortas. Eso es, mira, bandera roja. Bandera roja. Yo nunca dije eso. Chíguense la pregunta. Yo dije, hay que avisarle de dónde estoy. Fui a la escuela, fui a trabajar. O sea, hoy en día vivimos en una ciudad súper peligrosa. Hay que avisar dónde estamos. Bueno, le puedes poner a tus papás o a una amiga. ¿Qué parejas están desobligadas? ¿Y por qué tus papás tendrían que saber y tu pareja no? Exactamente, familia. Porque tus papás te cuidan. Es por eso que les dejamos la pregunta encuesta aquí en redes sociales para que ustedes nos digan qué opinan sobre este tema. Y chéquense, este tipo de dramas son los que hacen que me den la razón porque no tienen argumento. Familia, los queremos. Los estoy leyendo. Adiós. Gracias.